Eso ya es predecir mucho, yo creo que hay agotamiento, porque en Cataluña no hay soluciones, siguen teniendo los mismos problemas, es una comunidad quebrada, es que hay paro, es que hay inseguridad, es que la gente está cansada, entonces no lo sé, es muy difícil de poder predecir si es por eso. Lo que está claro es que hay al resto de catalanes que se sienten españoles que nadie les pregunta y no hablan con ellos ni se les llama absolutamente para nada. Lo hemos visto con el tema de los libros de texto, por ejemplo, el otro día con la ministra Celá, que no hay adoctrinamiento y diez días antes los editores estaban diciendo que sí lo había, pero es que ya lo tenemos este problema, se está extendiendo a todas las comunidades autónomas, o sea, es que esto está empezando a ser...